Hicimos una propuesta, como todos los años hay algunas áreas de la universidad, sobre todo extensión, el área de teatro, que siempre contribuyen con algunas presentaciones o algunas performances que se desarrollan para visibilizar la problemática de los consumos. En este caso lo hicimos desde el taller de circo, yo como miembro del programa de prevención de consumo problemático de la Secretaría de Bienestar, también pensando en cómo desde el arte poder generar acciones performáticas que puedan interpelar a quienes transitan por la universidad sobre situaciones problemáticas de consumo, que puede ser de sustancia o de cualquier otra índole de consumo que genere alguna instancia de problema. En este sentido, ¿qué concepto quisieron reflejar en esta presentación? Un poco lo que quisimos reflejar es el abuso, digamos, en lo que sería la utilización de la tecnología. Los alumnos desarrollaron una actividad performática que tiene que ver con cómo mostrar al público cómo cotidianamente nosotros incorporamos el uso de las tecnologías en momentos que no son los adecuados y los riesgos que esto conlleva. En este caso, es una exageración, digamos, pero está puesta en ese lugar para generar un llamado de atención también. Sobre todo para no hacer foco solamente en las sustancias, que parece que fuera la única problemática, sino que es un problema mucho más grande, que abarca un montón de situaciones de consumo que están relacionadas al juego a través de la tecnología también, que están relacionadas a otros consumos y que llegan a través de la tecnología. Entonces, cómo también poder mediar, interpelar a la gente que viene a la universidad y que está transitando por esta casa de estudios en su vida cotidiana. Vos los ves caminando con el celular de acá para allá, siempre está en la atención. Y digo, eso parece que fuese una cosa singular y en realidad una problemática mucho más profunda de cuánto es que nosotros disponemos de nuestro tiempo para la utilización y cuánto eso invade nuestra vida personal y qué problemática nos puede generar en el futuro o en el cotidiano. Y la posibilidad de abordar todas estas temáticas desde el arte, desde el circo, en este caso. Claro, es una de las posibilidades que tiene el lenguaje artístico, que se transforma en un medio para comunicar situaciones como estas, desde una mirada artística, pero basados en la idea de que el trabajo con el arte no solamente tiene un fin que tiene que ver con la poesía, con el acto poético del arte en sí mismo, sino que también puede ser una ayuda y una comunicación a partir de este lenguaje que pueda poner en tela de discusión todas estas problemáticas como un llamado de atención, si se quiere, en la vida que llevamos adelante a diario, digamos. Te cruzas con una intervención performática que te llama la atención y que te hace reflexionar por unos minutos sobre esta problemática que nosotros estamos visibilizando en este día particular.